Música 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 En nombre de la plataforma en defensa de la sanidad y mejora y defensa de la sanidad pública del corredor, la presencia y participación, porque la participación hay que agradecerla siempre. Este es un paso más que vamos a dar, porque la situación en la sanidad pública, como veis, cada vez se va deteriorando por los recortes y nosotros ya estamos hasta las narices de aguantar esta situación. Para eso, la plataforma en defensa de la sanidad pública de Lenares ha realizado un manifiesto que ha gozado de amplio consenso y lo va a pasar a leer nuestra compañera Lourdes Castellano. Música Música Buenos días a todas y a todos. Desde hace varias semanas e incluso meses, los servicios de urgencias hospitalarios en todo el país están sufriendo una situación crítica en la atención a las personas enfermas, que está provocando demoras entre 24 y 48 horas para el ingreso en plantas, suponiendo un incremento en el sufrimiento de estas personas y poniendo en riesgo, si cabe más, su salud. Por otro lado, el personal sanitario y no es sanitario de los hospitales madrileños se encuentran sometidos a un gran estrés, lo que repercute en su capacidad para prestar una atención de calidad a los y las pacientes. Esta situación se repite cada año coincidiendo con las epidemias de gripe y otras patologías respiratorias invernales. Y se agrava con la política de recortes de recursos sanitarios públicos que año tras año nos impone el gobierno del Partido Popular, viéndose reflejado especialmente en la reducción de camas hospitalarias, en las largas listas de espera para una intervención quirúrgica o prueba de especialidad, o en la falta de recursos de la atención primaria. El hecho de esta sistemática repitición anual de colapso en los hospitales de Madrid pone en evidencia la ausencia de planificación de las administraciones sanitarias y una incompetencia de las mismas. Sigue estando por encima de la salud de las personas el deterioro de la sanidad pública para favorecer su desmantelamiento y privatización. Siguen negociando con nuestra salud. Obviamente la consecuencia lógica de estos recortes son las serias dificultades que tiene el sistema sanitario para reaccionar ante cualquier pico de la demanda asistencial que acaban saturando las urgencias hospitalarias y sometiendo a los y las pacientes a hacinamiento y condiciones indignas. Además, parece que las autoridades sanitarias han vuelto a descubrir un año más que en diciembre y enero hace frío y produce de manera históricamente constatable un aumento de las enfermedades víricas que incrementa la demanda asistencial. En este contexto, las políticas de humanización de la Consejería de Sanidad quedan en evidencia como lo que realmente son. Un ejercicio de propaganda y demagogia que intenta encubrir una realidad más precaria y deterioro de la calidad asistencial. Una vez más, reclamamos un cambio en la política sanitaria del Partido Popular. Recuperar las camas y el empleo perdido en los hospitales públicos. Acabar con las privatizaciones y garantizar una financiación suficiente de la sanidad pública. Siguen siendo malos tiempos para la sanidad, pero ahora más que nunca, este proyecto, que se ha ido creando a lo largo de los años, se ha hecho latente en nuestra sociedad. Recordemos cómo en el año 2012, mes de octubre, vísperas del Puente de Tolosantos, el Gobierno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid informaba sobre la aprobación del Plan de Medidas de Garantía de Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público. Un plan que sin fin de ser garantía y sostenible para ningún paciente, lo que ha creado es un desastroso desmantelamiento de nuestra sanidad pública a través de recortes, privatizaciones, reducción de personal sanitario y no sanitario, cierre de hospitales, aumento de listas de espera, derivaciones a centros privados y a día de hoy continuamos sufriendo no solo estos recortes, sino también los del Gobierno de la Nación, también gobernado por el Partido Popular. Por aquel entonces nacía la Marea Blanca y desde entonces hasta hoy han sido muchas las concentraciones y acciones de protesta contra las medidas del Ejecutivo Regional y sus planes privatizadores. Se abrazaron todos los hospitales madrileños, se realizó una votación popular a través de la Consulta Ciudadana por la Sanidad donde se registró una participación en todo Madrid de un millón de votos, se realizaron asambleas en todos los barrios, pueblos y se realizaron acciones conjuntas de protesta, actos informativos, maratones culturales, charlas coloquio, concentraciones en la puerta de los hospitales y en los centros de atención primaria. Se crearon nuevas entidades sociales, jornadas y unas infinitaciones que hoy día continúan luchando por una transformación social, por un cambio social que permita que el Gobierno del Partido Popular, tanto en la Comunidad de Madrid como a nivel nacional, dejen de recortar los presupuestos en sanidad con la única justificación de que hay que hacerlo y mientras se están pagando a la banca su deuda a costa del dinero de la ciudadanía, se rescatan autopistas, suben el recibo de la luz y nos siguen robando a aquellos que nos dejan sin atención sanitaria. El derecho a la salud, como todos los demás derechos laborales y sociales, no es una concesión, sino una conquista de generaciones que los han conseguido con su esfuerzo y sus luchas sociales. Bajar la guardia es abrir la puerta hacia la regresión, hacia la pérdida paulatina de este derecho. Solo la movilización social puede restaurar el derecho a la salud contemplado en la Constitución y en la Ley General de Sanidad. Por ello, la Plataforma por la Mejora y Defensa de la Sanidad Pública de Lenares propone animar a toda la ciudadanía a participar en todas aquellas acciones sociales que se continúen haciendo para defender nuestro derecho a la salud. Pedimos tanto a profesionales como pacientes que ejerzan el derecho a denunciar estas situaciones y a señalar a los y las responsables de estos recortes que atentan contra nuestra salud. Y exigimos a la Gerencia del Hospital de Lenares que tome medidas urgentes y exija como responsable de la atención a las personas que acudimos a este centro que se abra el ala cerrada para que permita el ingreso de las personas enfermas y evite el colapso en urgencias hospitalarias y evite que los y las pacientes sean trasladados forzosamente a otros hospitales lejanos a su lugar de residencia. La sanidad pública no se vende, se defiende. ¡Sí se puede! 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 Todos y a todas vamos a permanecer hasta las 13 horas aquí concentrados dejando el libre paso de acceso al hospital y como he dicho antes, muchas gracias por vuestra participación y decimos que la sanidad no se vende, se defiende. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sanidad! ¡Publica! ¡Sanidad! ¡Publica! ¡Sanidad! ¡Publica! 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 ¡Public Gracias por ver el video